El pasado sábado, 4211 personas asistieron al Coliseo Centenario de Torreón Para ver a la mítica banda de rock Los Caizanes Aproximadamente las 10 y media de la noche, la agrupación apareció en el escenario Provocando que los miles de fanáticos asistentes encendieran sus celulares y dieran un grito estrendoso al momento Así dio comienzo a la tan esperada velada, con rolas como Los Dioses Ocultos, Antes de que nos olviden o Mátenme porque me muero La agrupación ochentera puso en alto nombre el rock mexicano e hizo temblar también las paredes del recinto Caizanes les recordó a los laguneros lo que es el sabor de un buen y clásico rock La nostalgia llegó cuando tocaron viento A pesar de la baja temperatura que se sintió en el Coliseo Los laguneros no dejaron de aplaudir ni corear las rolas de los ídolos del rock mexicano Y como era de esperarse, también tocaron uno de sus más grandes éxitos, Afuera Ahí fue cuando los laguneros enloquecieron, gritando la famosa canción a todo pulmón Y como era de esperarse, también tocaron uno de sus más grandes éxitos, Afuera Y como era de esperarse, también tocaron uno de sus más grandes éxitos, Afuera